¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Hoy estamos aquí en... ¡Otre Scream! Y... Esta vez vamos a ir con Fenrir, voy a tradear... Y... Bueno, han baneado... Han ido a por mí esta partida a banearme todo, todo, todo... Lo que podían y bueno, se han baneado solo junglas. Así que bueno, teníamos opción de Belona, Fenrir, Bastet... Pero bueno... Al final hemos ido a por Fenrir, más que nada para poder seguir a Susano. No le he jugado contra Susano, hace muchísimo que no he jugado Fenrir de hecho. Pero bueno, esperemos que salga bien... Y... Nada, sí, hemos dejado Susano, pero solamente porque queremos probar a ver cómo lo hacemos contra él, ¿vale? Para eso son las Screams, son para practicar y para probar cosas. Así que es mejor siempre probar contra un pick que no sabes exactamente cómo vas a ir... Que probarlo en un torneo, ¿vale? Así que... Aunque perdamos, igualmente queremos ver... Digamos, aprender a jugar, ¿no? Contra ese pick. Así que bueno, voy a desmutear... Y... Vamos al lío. Y eso se sabe. ¿Andas mil kills con los team? Sí, no, no. Este es lo que player de hace siglos, tío. O sea, es el puto... ¿Quién? ¿El Helbert? Helbert. Ah, sí. De hecho, cuando lo vi jugar con team me quedé loco, ¿sabes? Sí. Y el Mayú hoy ahí, wow. Sí, sí. Bueno, pero sí, ya lo hemos visto por veces en otras Screams. Igual que a mí que me obligáis. A jugar Warriors, ¿no? A jugar a Freudita te obligamos. Pues básicamente... Lo hice como si no le gustara a Freudita, ¿sabes? Sí, sí, sí. No me gusta. Venga, hombre. ¡A nada! Holy shit. A mí lo que me gusta de la Freudita es a las tetas que tiene, tío. A mí lo que no me gusta perilla es tu puta cara, que es más fea. Mira, los gatos como de estampa dentro de la pared. Ya, tío, ¿pero qué haces, tío? Oye, oye. Maldrato el jeje de matar gatos, tío. ¡Lol! Es más suena ahí. Y tú de todo saquen mirando como retraso. Mirando como estampa gatos. Mira, mira, mira como mueren los gatos. Mira otro, dale. ¡Ja, hijo de puta! Retrasados. Lo quiere pinchar ahí, tío. ¡Tira otro, tira otro, tira otro! ¡Que lo otro maten! Como veis una de cis, con todo. ¡Toma el remote con portal! No, te lo he visto, vale. Dale, dale. Repito retar, tío. Como sube además, como... Un moco ahí pegándose. Suena mortal, suena mortal. A ver. Tampoco creo que tengan muchos gatos así. Atena Taunt y Susano no, Cap. Tampoco tienen muchos más. O sea... Ulti y Loki, pero bueno... A ver, el llano es el 1. Ulti y Loki, Anur, el resto, pero... Si me falta la ulti, si me falta la ulti y Loki... Si te empala Anur muy mal, pues tienes que tener. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? O sea, Afro. Dice la perilla, siempre le empan. Sí, sí, está bien. Primero te tiras la ulti, cuando se te va a acabar tiras a Ex y ya estás ahí de puta madre. Y no hago nada, me quedo parado. Voy a guardarme el 3 para el Blue y ya está. Ese lo vas a hacer rapid igual, ¿no? ¿Eh? Lo vas a hacer rapid igual, eso. Me la saco aquí. Está súper chula esa skin, tío. Tanqueate un poco, Alex. Ya, sí, sí. Vale. Vamos ya. Intento pegarle si se acerca. Vale, me lo hemos hecho más rápido. ¿Lo habéis hecho vosotros más rápido o quién lo ha hecho más rápido? Igualadillo. Pero esto seguramente lo limpiarán ellos antes con Susano. Yo estoy rotando. Cuidado, weahle. Busea un poco. ¿Podemos darle? Estoy rotando. Estoy aquí, estoy aquí. Cuidado, cuidado. Le meto stun a este. Vale. Cuidado, cuidado. Ha tirado, cuidado. Estuneo, estuneo. Yo me he ido, yo me he ido. ¿Lo matas? ¿Lo matamos o no? No podemos, ¿no? Te lastimo. Uff, qué pena. Te salvo a solo. Sí, sí. Está bien. Te cura a ti, ¿o qué? Cura al de Hilo, ¿no? Un poco mejor, creo yo. Vale, vale. Bueno, está bien. Lástima que no haya muerto, tío. Sí, hubiera dado el stun también cuando da seo. Esto estará hecho. Voy a subirme el 3. Yo no sé si se habrán hecho el midcam. Vale, van para el midcam ahora, creo. Está aquí el... Está aquí el Susano, mielo, mielo. ¿Estáis bien? ¿Me dais? Sí, creo que lo mato, sí. Cuarto. Buenísima. No sé si tirara el... Ha tirado. Ha perdido el poti de Erle, sí, sí, sí. Perfecto. Sí, mejor. Paso, estoy. Le salto a este, si se ver. Espera, ya pusiéramos esto bien. Vamos a las del otro lado y luego ya nos ponemos más locos. Vamos a subirme el 2. Llegamos muy bien. El tío está en la mierda, el Loki. Mátalo, ¿qué? Mátalo. No tengo nada ya. Ahora. Si no, ¿cómo te crees que estás aquí por hacer magia? ¿O qué? ¿Entro por arriba, Warch? ¿Le damos? Sí, espérate. Está en su red o en las arpias de abajo. Sí, están en la backcam, ¿eh? Se han tirado solo. No muere. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Ahora, yo también tengo ulti. La nueva backera, ¿eh? Tiro ulti de aquí, le meto. Aún si los matamos. Pero espérate, ¿eh? Desde aquí. Lo puedo matarlo. Sí, sí. Tiro ulti, ven, ven. Bueno, si fallo todo no hago nada. Hasta luego. Había que ponerse agresivo. Best ult. Vente, vente. Así que si fallas el primero ya. Ya, ya. Desde tan lejos. ¿El que has dicho, Alex? Bueno, no me digas las... También la de Chang'e. Pero no me llega. Lo tardas, tío. Oye, pero avísame antes, tío. Le tiro ulti. ¡Warchi, le tiro ulti! Ha tirado ulti el Janus, ¿eh? Falta a Nur. Vale. Ulti de Janus ha sido eso. Mira, ¿cómo se han quedado, tío? Viene aquí, buena agresividad. Y te he visto bien. ¿Vienes al fire? Sí. Y hacemos arpias. Sale su speed también, si quieres hacerlo. Sí, yo no tengo tampoco muchísimo mana. Voy a pegar un par de básicos a esto para coger mana. Vale, yo voy a cargar la pasiva de paz. Así que más, ya está. Están aquí estos. Por eso yo no tengo ulti aún. ¿Quieres? El Susano la va a tener en vez. Esperamos a que... Mira, van a ir, van a ir, ya. ¡No! Lo que está en la mierda de ahí, ¿no? Acaban de pasar los dos. No, no, no. Están dando ley. Ha gastado el uno, ha gastado el uno. Voy, ¿eh? Salto. Les tuneo a este. Bueno. Buenísima. Tengo ulti. Si viene el... Está aquí. ¿Qué coño? En el tuyo. Parece un gusano. Tu rayo ese, tío. Hay que auto flipado ahí. ¿Cómo que es esto, tío? Cuidado, ¿eh? Ya no se está aquí. O sea, que estáis bien. Vete, vete, vete. Estamos yendo. ¿Aguantáis un poco? ¿Le dais al fén? Hemos robado el red, hemos robado el red. Vale, vale, buena, buena. ¿Os va el anurro o no? ¿Lo veis? ¡Mierda, tío! No, guía. No, guía. Está aquí Athena. Pero es ahí ahora. ¿Cómo hacemos? Tengo el 1015, yo. Espérate, a ver si avanza. No, no. Vaquea a tomar por culo. Está Athena por la jungla, de la derecha. Te he escuchado, te he escuchado Athena, sí. Yo va... Bueno, voy a hacer buffos y vaqueo. Vaquea a despedirlo para nada. Salen las miccams. Vamos a hacer primero las miccams, de hilo. ¿Saldrán ya? Yo vaqueo, perilla, cuidado. Salen ya. Vienes a mi lugar. No parpadea. Sí, ahora iré. Me ha tirado este tío el salto. ¿Estás bien? Perilla, 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 que no se lanza. Vale, estoy haciendo esto, eh. Vale, estoy... Voy para allá. ¿Lo haces tú, solo? Estoy haciéndolo ya, sí. Vale, voy al blue, ¿vale? Yo vaqueo cuidado. Las otras con tu vida no sé yo si pelearlas, ¿no? Ven, ven. Si quieres pelearlas, las peleamos, eh. Yo me tiro loco y los matamos. Vale, voy para allá. Mira cómo está loco y de ahí, ¿no? Guarchi, no voy a ir. Tiene ultis de día. Pero se va, ¿no? Es que tira la ulti porque si no se me tiraba al cuello. ¿Dónde está? ¿Lo ves? Vaquea. Está el blue, Alex. Ven, ven, ven. Rápido. Ven rápido, ven rápido. Vale, bien. Tentamos darle. Tengo ulti. Tiene su ulti. Supongo que escapará, pero... Da igual. Limpiamos. ¿Misea Loki? ¿Se irá para el fire? No lo sé. Estaba el Susano también, ¿no? Sí, sí, está. Yo voy a hacerme el puto speed ya. Sí, ves, porque si no te invadirán al final. Venga, por esta. Susano, de hecho, está yendo para esa zona, ¿eh? No, están en el fire. Fire, fire, fire. Vale, vale. Está aquí, está aquí, está aquí. Ha hecho como que iba para esa zona, pero o sea, yo para atrás luego. Loki no me ha visto, así que supongo que no sabía que no tenía speed. Está ahí el Loki. Yo va a caer ya que... Sorry. ¿Vienes a esta? Sí. No tengo poti ya, así que no hago mucho daño. Bueno. Hago daño, ¿vale? Hago daño. Ok, yo tengo todo ready. Estoy ahí, por la arena. Por la arena. Por la arena. Están missing medio, varios. Están missing medio estos, ¿eh? Están missing medio. Ya no sé si está yendo para la derecha ahora mismo. Está yendo para la derecha. No sé si tira ulti. No sé si tira ulti. No, no, no. No, no, no. Es bien, vale. Me ha quedado aquí. Yo tengo ulti ya. Mirad, me han ganqueado, ¿eh? No sé si me salvo. Yo creo que sí. Me he salvado, me he salvado. Pues se te has fundido. Me ha tirado ulti de... ¿Eh? De Susano y me he tirado yo a él. Te va a cortar, ahí está. Estoy llegando a la duo. ¿Podemos darles? Estamos sin ulti, ¿eh? Se han metido un ulti. Eh, se va aquí, Athena. Están aquí, guardia. Están en la... Están en la... Si quieres darle al... Anur o a quien queréis darle. Yo estoy aquí. Espérate. Cuidado si no se encuentran. No, salen, salen, salen. Vamos a por el red, vamos a ver por el red. El red sale ya, el red sale ya. Me empiezo, pero ya quiero... Ups, vale. Lo he visto a mí sin aún, ¿eh? Ok. Estás bien en el... Estoy tirando a fearse a esta gente. Sí, sí, estoy tirando a fearse. Vale. ¿Lo pillas tú? ¿Lo pillas tú? Sí, sí, me he visto. Warchi no tiene el suyo. Yo creo que ya no se ha tirado ulti para mí. El tío este, Warchi, ¿le pillas? Le he pokeado un poquito, pero vamos. ¿Tienes tú? No le he tirado el stun, pero muere igual. Está muerto. Es que quería que no se fuera directamente. Pero bueno. Bien hecho. Mi cam de la izquierda está a punto de salir. Yo voy a vaquear ya. Voy a comprarme el casco para Erly y para tener un poco de protección contra Susano. Pongo sin vaquear arriba. Está el Pyro, ¿no? Sí, sí, está el aquí. Sí, voy para allá. ¿Te vives? Ok, sale ya el mic cam, ¿eh? No me muevas, capa. Necesitamos Warch para esa gold. No tenemos una puta. Sí, es lo que me están pidiendo. What the fuck? Me cago en la puta. Lo he tirado en el loca. Eh, voy al blue. No quiero quitar demasiado en hacerlo como antes. Yo creo que me ha puesto en un sentry, ¿eh? Yo en la gold. Voy a ponerla normal. Si me la quitan, yo en la gold. No, no pongas normal. Que la ponga ya al sentry directa. Así no, no. Ya va a ir para izquierda, ¿eh? Está vaqueando. Vale, estamos bien. Ha vaqueado ya, no sé. Ha vaqueado tú. Vale, cuidado. Alex, a la izquierda. Sí, bien, sí, bien. Vale, vamos. Va, Pedro. Voy a gold directo. Susano vuelve para medio, ¿eh? Susano vuelve para medio. Hay un guarda, pero quita va. ¿Podemos hacerla? Podemos hacerla. Hacémosla. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Están limpiando, están limpiando. Perfecto, es nuestra. No tiene ni gold, ¿no? Ah, no viene, no viene nada. Guarda la stun. Podemos darles, ¿eh? ¿Queréis darles? ¿Venís o no? ¿No? ¿O qué? ¿En la gold? Sí, por aquí el loco. Ah, vaqueado Loki, vaqueado Loki. Y los hilos. Aquí, aquí. O sea, que le da la gold. Midcams, Midcams. Sorry. El triple que le da la gold, ¿eh, perilla? Luego te lo enseño. Dejo aquí el rojo. No, aquí, aquí y aquí. ¿Queréis darles? ¿Está bien? Sí. No sé yo. Le tiro ulti, ¿eh? Vale, ha tirado bits. Ah, qué pena. No le he dado... Ah, no. Lo he matado yo, lo he matado yo. Bueno, ¿le damos? Ah, qué pena. Última mierda, ¿eh? ¡Qué pena, qué pena, tío! Joder, es que justo se escapan en el momento. Lo quiero rotando, cuidado. Lo quiero rotando. Estoy bastante bien, ¿no? Tengo bits. Yo creo que de un combo te matan. No, de pura no. A ver, ahora no, obviamente. Digo, en ese momento, ¿sabes? Sale el fight. Teniendo bits, yo creo que... Vale, sí, sale los fights. Claro, ¿eh? Ves a cogerlos porque si no se pierden. Ah, coyer yo. No tengo mucho maná, pero bueno. Yo maqueo. Te ha tirado. Tío, ¿qué ha sido eso? Luego te lo enseño. Perilla, ¿eh? No, ha sido un básico. Dale, pegao. A ver, el Susano no tiene... Voy, voy, voy. Pégale, pégale. Creo que me ha visto. No, no sé. Al final tienes la descargao, eh. Lo pillas. ¿Dónde está? Está aquí. Coño, no puedo saltar. Pégale. No le he dado. Ha tirado el invisible. Te hubieras sacado del invisible y ha matado. Ya. Es que estaba justo pegado a la pared y no me... Podemos matar ese ya. Si le consigues caer a Yano, lo matamos. Ya. No, bueno. Contra el ulti. Mira, mira, mira. Ah, vale. No tienes ulti, vale. Guau. Yo tengo ulti. Eh, casi de speed. Ya casi de red. Vale, vamos. Le vamos al red. Me tiro la poti. Que llevo aquí media hora. Sin baquear. No viene Yano. Dale, dale. Espera, no se venía Yano. No puedo pelearle. Sacamos 4k. Tenemos que seguir abusando de esto. ¿Viene Yano? ¿Qué coño hace? Lo que no sé. Píatelo, 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 píatelo. Es que no sé. Lo que missing, eh. Te doy a la... Dale, salta, salta. Tira ulti. Joder. ¿Dónde es tú? Da igual. Vamos, nos vamos. Lo que está missing aquí, eh. Nos vamos. Tira ulti ya, no sé. Perfecto. Tienes pesa mágica, decir que te muestra la mierda. Lo voy a vaquear por... Vete. Ok, está aquí el ulti. Susano, de hilo, vete, vete, vete. Vete, vete, capa. ¿Os vais? Sí, voy a midcam. Yo voy a vaquear ya, que llevo media hora aquí. Tengo casi 3k. Vete, 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 vete. Te hago el blue, Alex, directamente. Han puesto aquí una sentry. Ahora compraré y la pongo, ¿vale? Ok. Me he doletado algo. Estaban dos... Arriba derecha. Justo por encima de nuestra sentry. Estaban por aquí. No sabemos dónde hay. Vaqueo. Dale la midcam derecha, eh. Ok. A ver si podemos hacerla. No te voy a pillar una X, TP. Da igual, podemos pelear. No, no, no. Ulti a la TN y ulti a la N. Creo que una X. Ok. Está aquí dos tíos. Voy, voy, voy. Ulti de... Ha tirado ulti, what the fuck. ¿Estáis bien? Yo sí, él no lo sé. Pues cuidado que estás contra 3. Joder, macho, fallo todos, tío. Estaba muertísimo el pavo. No hubiera dado. Vete, 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 vete. Estoy llegando, aguanta, aguanta. Ahora has tuneo, ahora has tuneo. Corre, corre, corre. Ahora has tirado, ahora has tirado. ¿Quién le damos? A Janus. Bid de... Loki rota, Loki rota, eh. Por ahí. Me he ido, sigo, 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 sigo ya. O sea, me he ido. Ulti a Janus. Loki rota, ¿me oís? Ok. Sí, sí, me he ido. Vete, vete, deja, vete, deja. No quería cargar la pasiva. Uf, se lo que aquí estoy muerto, creo. Le he tuneado. Me he enganchado. Vale, ha fallado la Loki, eh, me he ido. Uf, pues me ha salido bien la jugada. Mejor me pierdo. Está tirando medio. Tenta tirar la torre, aunque sea Alex. A ver, es que no podía avisaros antes. Porque... A ver, torre y una aquí la sidirán a mi speed, además, ahora. Si hubiera, si no hubiera, si hubiera dado algo, ¿sabes? Pues hubiera muerto ese puto Susano, tío. Pero he fallado todo, tío. Ha sido culpa de él. Se han hecho mi speed. Alex, tendrás al Susano detrás. Ah, sí. Deberían haber palmado ya. Si quieres puedes darle, estoy llegando. De hecho, el Alex se lo controla sin problema. ¿Quieres darle? Estoy aquí. Ulti no tengo, pero... Tiene mucha vida. Te espero guardi. Han guardiado ahí. Ven por aquí. Yo le he robado el club. Si la carta levanta, me voy a fusear. Vale. Están en su speed. Os vaya, Luz, ¿eh? Ok. Tive, no tiene nada en principio. Vamos a tirarle la torre y ya está. Ven, ven, Alex. Que no esté tan seguro de ti. Ok. No sé, voy a ver. Está de la goya mismo, ¿no? Hay tres en medio. Atacamos en medio. Tienes tres. Nada, te se van, se van. Atacamos. No me han hecho casi nada, la verdad. Un concentre, no nos ven. Van pa' derecha. Van pa' derecha, van pa' derecha. Mira a este, tío. Tengo que quitar la sentry de aquí. Va a pusear Loki. Están en el red. Va a pusear, voy a defender. Ok. Tenemos una gold rápida. En la cama justo, ¿sabes? Por la mierda. Yo haría la gold, ¿cómo lo veis? O baitearla, aunque sea. Está viniendo a su sangre. No, no lo ves, tío. ¿Eh, mi tío? Espera. Tendrá un guard. Loki missing, ¿eh? No, esto es la sentry. Ya, es por eso. Ulti de Janus, ulti de Janus, ¿eh? Dale a este, al Janus, al Janus. Salta. Le he pillado al Janus, ¿eh? Está muerto, está muerto. Guau, vaya arregle hemos hecho. Dios, nos ayuda, ¿eh? Estamos llegando, aguanta, aguanta. Ven aquí, ven aquí. Al dos a un crit, ¿eh? Esa ha sido mala idea, me diría. ¿Mata tú de hilo? No lo creo. No sea, Loki, puede tirar TP, Loki, ¿eh? Vale, ahí, vete, vete, vete. ¿Mata? Sí. Voy de hilo, voy, ¿eh? Tiro ulti. Yo tiro a X. Vendrá el Loki, ha dicho, así que... Intento irme. Vamos, vamos, vamos. ¿Yo tanquea sin emir? Ya rota, ya rota, ya rota. Vámonos. Vale. Vámonos, 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 corre. Va a tirar la ulti. Va a venir a por ti tirarte la ulti. Sigue corriendo. Si vienes hasta ahí, me te cubro de hilo y tal. Mierda, me viene Susano por abajo. Me ha tirado ulti. Intento irme. Vale, me ha matado. ¿Puedes hacer algo? Habís de Loki. Creo que les podemos matar. Mira ese de Susano, tío. No tiene el 3, ¿no? No sé. No lo pilléis. Qué pena, tío. No tiene ulti, Loki, ¿no? No, no tiene ulti. Ya, es que he intentado irme a por el Alex, pero he visto al Susano y me he ido más atrás otra vez, así que bueno. Voy a balear. Estaba muerto por el mismo año. Yo salte aquí para metérmelo todo. No salte. Así me ha matado el sangrado. Van a mi blue, creo, pero bueno. Del uno. Me da igual, la verdad. Voy para el red. Espérame, perilla, porfa. Please. Vale. Ok, thanks. Ha salido el mic cam derecha. En principio. Están en mi blue, ¿eh? Se lo han hecho. Sí, había como tres ahí. Esto está hecho. ¿Te vas, Alex? Sí. O sea, a mí Susano no me quita nada ahora mismo. Ok. Y una sentina, Golde. Ven, rápido. Nada, quita ya. No salgan mi speed, tío. Me da todo igual. ¿Está aquí? Vale. Vaya, ya nos paga. Lo básico es una pared invisible. Y no podía quitar el ward. Acaban de poner aquí un ward normal. Voy a quitarlo. ¿Mising Loki, eh? Podemos pelar en medio. ¿Le doy a Atena? ¿Mising Loki? Es tanque, o sea, para mí es tanque. Lo pende para aquí, no es tanque. Es que tienes que tener en cuenta que cuando saltes, si le saltas a la cabeza, te van a tirar eso. O sea, ¿qué te digo yo cuando voy a Atena jungla? Cuando te saltas me dice. ¿El qué? No saltes, Anura, 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 Anura. No saltes, perilla, tío. Pueden pelearle sin saltar, joder. Si saltas ofensivo, están muertos. Por mucho que le ganes. Están muertos, ¿sabes? Porque va a hacer otra ya. Y no porque el tío esté jugando mejor que tú, sino porque están viniendo sus compis. Y nosotros no podemos rotar antes que un Atena y un Llanos. Eso te lo presentes. Loki está a mitad de vida, eh. La anterior que te han rotado es un Atena y Llanos por el camino. Si quieres hacer eso, nos lo dices. Y hacemos rollo Epsilon. Baiteas aquí y nos esperamos todos aquí. Y ya está. Yo lo he dicho. Y estabas ahí en la gol, le daba igual. Si hemos parado al JANUS, vería que iban a por ti. Claro. Te has vuelto lo que ya has saltado ofensivo. Si hubieras saltado para la jungla, te salvabas. Ulti de Susano. Que un poco rara. Ven aquí, ven aquí. Si hubieras saltado para la jungla. Cuidado derecha que está en Missy. Atena ni sé, eh. No, están por aquí, creo. No, no está aquí, no está aquí. Vale. Y todos los A7 tienen la gol, eso sí. Vale, ha venido Susano aquí, eh. Estás bien, ¿no? Por eso. Sí está aquí. Está en la izquierda, va en la izquierda, Atena y Llanos. Sí. Tenemos la gol, pero eso es muy bien. Sí, podemos hacerla, es verdad. Atena por aquí, medio. No han gastado ninguna ulti. Esa se mete un poco. El Loki vaquea. Ok. Pues lo aguantas bien ahí y tú sigues curándote y tal, ¿no? Voy a guardar la gol, eh. Yo, yo, yo. Ya no se está rotando para allá. No, está aquí, está aquí. Ya no se está rotando para allá. O sea, pillamos otra vez aquí. Está aquí Atena. Ah, cagó en todo. Esperilla. Vente aquí, vamos a intentar hacer la gol. Vamos a baitarla. ¿Venís todos? Esa es Mid Camp. ¿Cómo se empieza a hacer el Mid Camp? Dale, dale. Me gasta la ulti a la mierda, eh. Pensaba que se te... Está baqueando el Janos. Vamos a hacer la gol. Mira la Atena, tío. Ya no puedo rotar a ayudar. Le tiro ulti, eh. Pegarle. No le he grito nada, eh. No le he grito, eh. Cuidado, eh, vete. O sea, no está rotando, no tiene... Me he ido, me he ido. Ulti de Janos ha sido por mi ulti, pero bueno. Ok. Tiramos medio. ¿Puede morir ese yo? Yo creo que sí. Loki a Atena, eh. Tenemos atrás al Loki, eh. Ya todo. Está muerto Anura. ¿Me curas? La Atena le pillamos... Vamos a hacer el fight. Vamos a hacer el fight. Vamos a hacer el fight. Me refiero. No me importa el fight. Aquí está el Susano. Vamos, va. No consigo hacerlo. Este ulti ya lo tendrá. Está puseando el Loki, eh. Eh, que vaya alguien a meter a mi... Eh... Deilo. ¿Yo? Ok. Quédate tú aquí. Ve curándoles. Susano lo tenéis aquí. Yo no estoy para zonearme. Aquí es Susano, eh. Demasiado. Cúrame a mí. ¿Este es locura? Joder, puta, tío. Hostia, está reventando Susano aquí atrás, tío. Cosa mala. Te ha hecho polvo el pavo ese. Era un puto hit, tío. Yo me voy. ¿Estás bien de ir? Sí. ¿Nos vamos o nos quedamos? Eh... Nos curamos con Alex y ya está. Tengo a Loki por aquí en la izquierda. En la jungla. Está haciéndose esto. Cuidado, yo no tengo ulti, eh. No sé dónde irá. Igual a tu blue. No sé. Aquí esto. Yo sigo stackeando. Vale. Creo que puedo matar a este. Vale, me ha tirado ulti, eh. O sea, ha tirado ulti para escapar. Vale. Voy a defender esto y... Necesitamos sentry para la gol por esto. Ahora va el blue. No, no, no. Se... Le he parado. Qué pena que... Susano no tiene nada ahora para penear, eh. Yo tengo mi ulti todavía. Vete a base de adhesivo. Sí, voy a hacerme el espejilis. Lo que pasa es que el Loki me puede limitar las rotaciones con el split. Ya. Bueno. Está pusheando ahí el Susano. Ya. Hay una guana arriba, eh. ¿Eh? ¿Eh? Perilla. La tira. Pero bueno. Cuidado que no sabemos dónde están perillas. Y yo no tengo mana, Alex. No puedo hacer nada. Mira ahí está ya. Mira ahí está ya. Mira ahí. Mira dónde están todos. Va que... Está baqueando, lo ha baqueado. Ok. ¿También mil? Creo que sí. No, me ha huyado. Llega Loki, eh, inimil. No, no, lo he quitado, lo he quitado. Llega Loki por arriba. He quitado, he quitado, he quitado. Bueno. Están ahí Lokis y Susano, para ver. Tienes suerte. Estoy yendo para allá. Pura, inimil, un poco. Sacan un... Vale, tienes todo. ¿Eh, inimil? Yo tengo todo. ¿Te hago meditación? Está que a tú. Ya nos ha dado razón, portal, eh. Sí. Sí. Tienen sentry allí arriba. Lo pongo yo, ¿vale? Joder, está puseando el cabrón ese, tío. ¿Alguien llega a defender? No. Hay que ir a... Vamos a la gold, Diego. ¿Fortamos gold o pelea o algo? Me han pegado. Estoy pegando a la gold, Alex. Estamos dándole, Warchilum. Vale, sé. Voy a zonear. No, no, está aquí, está aquí. Tiro ultillo, ¿vale? Vale, está aquí el Anur. Le tira a fear. Vamos, saco. Ha tirado ulti a Nur, vale. Estoy con el Anur, está muy low. Tenemos que ir a defender. Le he enganchado a matar. Dale perilla. Vale, defiende izquierda yo. Vale, defiende a defender la izquierda. A la izquierda no me van a hacer más. Bueno, sí, yo creo que quiere hacer más. Por si se flipa. No está, no está. Vamos a pusear medio. Miramos en medio, ¿no? Está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, Loki. Está aquí, está aquí. Bueno, es Susan, no está. No tiene... Morir ese, no tiene ulti. Él ha gastado en mí. Estamos aquí. Está muerto, sí. Perfecto. Es que le sigo muy fácil, tío. Ya. Eh... No sé, habrá baqueado. Hay línea allí. Voy a baquear. Si descendéis, puse un par de líneas. Es como no se haya pillado TP. Va a volver. Ha baqueado el de Hilo. Seguimos pushando un poquito, ¿no? Tiene que comprar igualmente, sí. ¿Puede morir este tío? Lo quita aquí, lo quita aquí. Cuidado, eh. Se echó a cielo, se echó a cielo. ¿Estáis bien? Está muerto, tío. Bueno, explotado. Tiro sprint, tiro sprint, eh. Yo puse la otra línea más, eh. Sí, sí. Tú sigue pushando por ahí, sigue pushando. Ok. Nosotros no podemos curar de aquí. Yo estoy un poco low todavía, eh. ¿Tiene ahí pizza o no? Yo sí. A ver, Inimir obviamente no, pero... Eh, te pede a alguien. ¿No has tirado a mí? Tiro bids, eh. Eh, ¿estáis bien o voy? Ha tirado ulti el llano, no sé. ¡Mira por mí! Ulti de Tena. Nada, está bien, está bien. Estoy curando a Perilla. Vete, vete, tú. Igual tienes que echar ulti o algo, eh. Sigue pushando. Sí, sí, estoy en ello. Están todos aquí. Voy a guardarme aquí arriba. ¿Has saltado, hostia? Yo necesito healing, eh, ya. Te va tocando. Yo estoy pegando a la torre. Sigue pushando. Aguantamos aquí un poquito, señores. Que está Dilo haciendo flip-push. Tengo muchos minions, espero un poco. Vale, echamos el healing. No falta nadie. Sí, falta su sano ahora. Sí. No me ha fallecido del lugar. Vale. Nadie ya me ha curado. Cure Inimir ahora. Lo tengo aquí a este. Está tirando TP aquí, uno, uno. Aquí atrás. Loki. He tuneado, he tuneado, eh. Creo que me lo cargo a este. Hida al town, hida al town. Vale, le he recteado a espalda. Muere este, tío. Muere, eh. Muere. Bueno, estaba low. Flipate, flipate, Inimir, si quieres. No sabemos dónde está low. Tiene un poco de vida. Igual me ha matado a mí, no sé. Estoy tanqueando ahí un poquito. He tirado esto. Vale. Echale la marca y ahora. Vale. Vale, tiramos fénix de medio. Vente, Dilo. Vale, estoy curándome un poco. Mira, solo están tres. Quiere hacer split-push. Vamos a tirar esto abajo. Yo sigo pushando aquí, eh. Tengo aquí la línea. O sea, tiramos doble fénix. Está muerto, perfecto. El combo ese, hemos hecho alimento el 2 seguro. Ya. Cuidado. Perilla, que te ha hecho un 5 metros ya, eh. ¿Venís aquí a pushar esto? Estoy aquí contigo, Dilo. Vale. Estoy pegando a Phoenix. Tiramos esto abajo. ¿Me curas un poco, Alex? Vale, vámonos. Fuera, fuera, fuera. Vale. Pero Perilla, es el aysiva. Perilla, andando. Perilla, andando. Perilla, pírate. Pírate, pírate. Tenemos que vigilar que nos hagan el fire, eh. Voy a hacerme su speed, Dilo. Yo voy a caer ahora. Vosotros va a quedar después. Yo quiero el blue. Yo va, que obvia. Derecha o fire, lo que más busco. ¿Cómo se hace las dos cosas? Yo haría fire. Sí. Voy a vaciar. Si le forzamos a luchar, le reventamos. Además, tienen que limpiar roble wave de unión de fútbol ahora mismo, no está muy bien para limpiarla, yo creo, eh. No, ya no. Ya no, no puedo limpiar. Vale. Bueno, el anus limpia, decente. Qué mierda del bote. Aquí no tienen nada. Están dos en derecha, eh. Están dos. Sí, vamos a hacer el fire ya. A lo mejor quieren hacer un split push en plan a lo loco. ¿Venís ya? Ya, ya, no. Yo llevo ya. No creo que le rente. La verdad, un split push por la derecha. ¡Va, no! Mierda. ¡No! No tiene nada. Vale. Es nuestra. Bueno. Vamos a derecha. ¿Es el Loki ese? Está aquí el Loki. Derecha, derecha. Nada, ya hubieras de Loki derecha. ¿Y si vamos a derecha hasta aquí? ¿No puede hacer ya split push? Tenemos minion de fuego por las dos líneas. O sea, que vamos derecha, que es la única que nos queda. Cuidado con Alex, está solo. No se, no me quita nada, Susano. Ya, pero los otros sí. Yo que sé. Eh, si podéis... Igual que pusiadlo, yo os voy a limpiar. Vosotros sí tanqueando líneas. No va a estar aquí. Con minion de fuego y afroita... O sea, con afroita y... Sí, tanqueamos fácil esto. Y Bacu tanqueáis bien, sin minion. Al final tanqueo yo, tío. Me cago en la leche. No quiero tanquear, tío. No, que me cure. Vale, a ver. Seguimos, seguimos. Voy a poner guard. Cuidado con el town de Athena, que es lo que van a buscar, básicamente. Se lo pongo en su cara, tío. Mira, pum. Aquí está Susano, eh. Ok. Cuidado, guachi, cuidado. Lo está metiendo por... ¿Qué hacemos? Se ha tirado ahí, se ha tirado el tío este. ¿Vale? Ha pillado, ha pillado. Hostia, estoy en la mierda, eh. ¿Me curas? He tirado a Eji por eso. Tiene el chaval Susano. He tirado a Flynn. ¿Le estoy tirando fearse a ese pavo? No le llego. Eh... Susano se tiene que curar. Voy a cargar la pasiva. El fénix, el fénix. Sí, le estoy dando a Fénix y yo. Está el fénix. Joder. Estoy curando al fénix. Dios, me han pegado un montón. Necesito curarse ahora yo. Cuidado detrás, Susano. A ti no te he pegado a los raros. ¿Podemos darle? Es que no tengo mucho miedo. Vamos a curarnos primero. Vamos a ir curando y ya está. Vale. Hacemos tiempo. Yo ya estoy viviendo el video. Les baiteamos aquí, tío. Podemos darle. Están viniendo, eh. Vamos a por ellos. Dale, dale. No tiene beat, ya no sé. Vale, que muera. Esta gente pilla. Muerto. Joder. Ha saltado. No ha muerto ese tío. Joder. Tenía Aix. Ah, la mierda. ¡Yo! ¡Hay que irte un a la foca! Vale, sí, se finis. Sí, finis. Un loki no es una partida. Tírate, loco. ¿Qué, qué? No, no es nada. Qué a gusto. Una buena sensación. Ganar a un loki es una buena sensación. ¿Dónde va? ¡Que fuera, que fuera! GG. Bueno, GG. Bien jugado. Soy el support del equipo, eh. He sido inmortal hoy. Pues sí. No he muerto. No he muerto. No he muerto. No he muerto. 14 asistencias, tío. He estado en 15 de la... 15 de las 17. 15 de las 17, tío. Y he miseado un montón de ultis. Soy malísimo. En fin. Bueno, chavales. Otra screen bastante bien nos ha salido. Hacía mucho que no pillaba a Fenrir. Pero bueno, también hemos dejado a Susano y nos ha salido todo perfecto. Hemos probado el pick de Fenrir contra Susano. Más que nada por eso. Porque ya habéis visto. Si gasta su 3, le puedo seguir muy fácil con mi 3. Entonces... Era un... Una kill bastante... Easy. Entre comillas, ¿no? Susano. Pero... Pero ha salido bastante bien. No esperaba hacer una partida tan buena con Fenrir. Después de no jugarlo tanto tiempo. Pero bueno. Todo muy bien. Hemos jugado todos muy bien. Y nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.